a darle pues entonces continuar partica de que lo habíamos dejado después de salir de la estación de hansa si no recuerdo mal ayer estábamos con un compañero nuevo que se llamaba bourbon a veces una cosa que ayer estuve viendo el directo y está muy alto la verdad debe bajar un toque porque el juego se escucha bien pero está muy alto estaba tipo ahí y le voy a bajar le voy a poner uno dos tres cuatro cinco cuando salimos a lo que quedaba de mosfú sentí miedo y lástima pero después de haber pasado una vida bajo tierra también aprecia una extraña belleza en el cielo plomizo y el paisaje helado bien pues esta es la ciudad muerta de un nuevo ciudad muerta dice cuando salimos a lo que quedaba de mosfú sentí miedo y lástima pero después de haber pasado una vida bajo tierra también aprecié una extraña belleza en el cielo plomizo y el paisaje helado bien pues esta es la ciudad muerta gruñó burbón bienvenido a casa artío creo que no se escucha muy bajo por eso les estoy leyendo ayer lo estuve mirando el directo y se escuchaba bien la verdad pero entonces por la duda se los leo ya que esto después lo resubimos a youtube que he hecho de paso les dejo el link de las redes vale aquí estamos a ver teníamos la bastarda el revólver y hay que usar la máscara esos chiflados salen a la superficie casi cada día en busca de chatarra munición y cualquier cosa que encuentren a veces aparecen congelados como si fueran muñecos de nieve con harapos mira por todos los rincones aquí podría haber otro alijo a veces se construyen escondrijos en la superficie por cuatro minutos de oxígeno según eso más procura buscar bien por ahí para que no se nos acaben los filtros tenemos un par de cosas todavía de de cosas balas le faltan dos títulos más a argentina para igualar a uruguay acierto que las otras estrellas no cuentan no en realidad las otras dos estrellas son por ganar los juegos olímpicos entonces los juegos olímpicos son considerados mundialmente entonces para nosotros se agregan la camiseta son dos títulos mundiales más para nosotros eso depende como lo quiera ver cada uno más los dos mundiales que tenemos pero bueno juanca cosas son las cosas que hay vale no hay muchas cosas por acá mira acá hay una trampa la activé de gusto para que se rompa vale no me vengas con eso es que en realidad sí bro si es sólo cuestión de informarse un poquito pa los juegos olímpicos se consideran pero fue pero fue no sé qué dice bro porque pero fuera de joda qué tal el martes por acá el martes por acá bien pero está lindo hace calor digo calor tipo decente manso pero bien pero en realidad es cierto bro eso que te digo ya en los juegos olímpicos o se considera mundialmente es algo reconocido entonces por eso están las remeras digo es sólo cuestión de buscar en internet y te lo digo y te lo aclaran perfectamente en google te lo dicen y nosotros lo tenemos por eso en las remeras pero bueno eso va en cada selección yo que sé y después eso que te digo digo eso es la época de dinosaurio bro pero no tiene que ver bro sea la época de dinosaurio no igual cuenta de hecho de paso de hecho de paso ecuador creo que no ha ganado mucha cosa no jajajaja así que creo que en ese sentido estás en la B vale esto es como un alijo encontramos aparte de vale hay unas notas y una caja fuerte a ver la caja fuerte ya que tenemos la llave hay que aprovechar mas 30 yo tengo decencia brasileña así que tengo pero callate la boca arranca vos anda acostate a dormir juanca jajajaja nota 1 desde el mismo día que acabé en el metro sueño con volver a la superficie y volver a ver esa ciudad mágica de mis sueños la ciudad viva de los recuerdos de mi infancia pero lo que realmente veo en la superficie en la superficie es una aparición una pesadilla puedo reconocerla no puedo creer que yo viviera aquí que mi madre y yo viviéramos aquí lo felices que éramos incluso su cara no me acuerdo de nada ansiaba que su rostro su sonrisa regresara aunque solo fuera por un breve instante cuando volviera a subir no sucedió solo siento soledad y no tengo más hogar que el metro que te pasa juanco hoy viniste rebardero bro que pinto estas loco yo no te veía asi eh no te veía 4 minutos mas quiero joder dice jajaja viniste rebardero pa claro te viniste con ganas de joderme porque ayer te descansé por eso jajajaja como caiste perrito de jajajaja bueno burbon vamos dejate de fumar la pipa jajajaja jajajajaja tenemos que llegar al respiradero y desde ahi bajaremos hasta la estacion seca despues nos separaremos y te dare mi aca como te prometi oh mi aca eso me gusta vale mucha agua congelada por aca no me va a acordar no me va a acordar jajajajaja jajajaja jajajaja como caiste perro escondete chico oca no salgas si nos encontramos con la bestia en campo abierto escondete en alguna grieta ok hay quien las llama demonios yo las llamo putas vale estoy chusmeando que mas puedo encontrar de aca por alla vale vamos bien pues esta es la ciudad muerta bienvenido a casa Arteon voy salta yo te cojo voy oh oh en la B no no habi hemos caido al agua podria toda radiactiva esto si que es tener mala suerte WTF no era que no me podia caer muchas veces al agua porque si no me moria puede ser tendras que dar un rodeo Arteon no pises los charcos te contaminaras de radiación y de esa mierda ves ese edificio con portón tu objetivo es llegar a un respiradero del patio que lleva hasta la estacion edificio con portón te espero en el edificio hay un escondijo para comandos en el piso de arriba ve rapido y nunca comas la nieve amarilla ok ir rapido y no comer la nieve amarilla no oh escondete escondete hijo de puta vale mapa misiones encontrar un comando si es asi describirle dale ciudad muerta tendre que dar un rodeo para encontrarme con bourbon detras del hotel ok y tenemos el bicho hijo de puta este esta por ahi vamos a recargar vale dos minutos de oxigeno hay que irse rapido ¿puedo entrar aca? no tengo que entrar aca ok nice uff tremendo bicho ese si son gigantes boludo vale un minuto de oxigeno tengo que tener en cuenta el oxigeno un minuto de oxigeno vale hay escaleras me lo voy a cambiar ya el filtro me lo voy a cambiar ya el filtro oh oh no verga corre macho ah me ha ido to de puta concha de tu madre la puta que me parió a ver lo he jugado ciento y pico de veces a este juego y siempre me asusto con las mismas cosas siempre yo ya sé que iba a venir uno más pero pero está a ver, por acá podemos ir, si ok este no se puede abrir no hay nada por acá vale, a ver acá ok puta madre no puedo, a ver, no puedo perder mucho tiempo estando acá por el oxígeno y necesitamos encontrar la llave la llave para abrir eso el tema es que la llave no tengo ni idea donde carajo puede estar este no tiene nada nada por acá vale, el gottick que yo gasté esos tiros son de burbón imagino yo vale que llamo a la familia entera boludo concha de tu madre dale perro son muy hinchas toca pelota no quiero irme de mi trabajo va a llover y no traje sombrilla ustedes le dicen sombrilla al al paraguas o sea a ver nosotros acá le decimos paraguas usted le dice sombrilla sombrilla para nosotros es otra cosa sombrilla para nosotros Juanca es algo es como el paraguas pero más grande que nosotros usamos en la playa para cubrirnos del sol eso es una sombrilla acá en Uruguay así que ya está por llover acá hay un sol tremendo y un calor bueno ahora está empezado a hacer más calor pero hoy de mañana no estaba calor vale a ver no podemos subir más siguen habiendo tiros ah what the fuck a ver cambia el filtro ah no no veo nada puedo volver sin que me pase nada vale cuatro minutos más tenemos que apurarnos vale que paraguas mismo pero tengo amigos argentinos que decían sombrilla y pensé que ustedes los mismos lo mismo entonces para hablarte con palabras que entiendes por ejemplo te reto que adivines que significa chendo 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 no significa tipo yendo o algo de eso o no o no tiene nada que ver chendo what the fuck what the fuck que sufre por ejemplo te re no y que significa entonces bro chendo chendo ni puta idea hay una flecha que me dice que baje por y estas son no recuerdo haber visto esta parte en el juego oh nice cositas vale lo que no encontré significa bromita nomás bromita nada que ver a lo que yo me imaginaba que podía ser hay un bicho acá no sé si afuera o que a ver yo estoy buscando la llave cuantas dos si es que no tenemos ocho minutos todavía puta madre hay que apurar si me me tengo que tirar ¿no? oh oh vale sigo sin encontrar la pu... no puedo entrar acá en serio loco la maldita llave del juego para abrir la caja fuerte y se supone que hay otra puerta aquí mismo a ver dice que son dos puertas pero a ver no creo que la llave esté ahí pero hay que apurarse no tengo mucho tiempo me quedan dos filtros más si son de cuatro minutos cada uno pues no me va a dar hay que apurarse vamos a hacer un spin run speed run speed run te imaginas hacer un spin run bolu a ver este tiene algo vale creo que hay que ir por ahí si no me equivoco traigo por acá así que chendo significa bromita mira tú quien iba a imaginar que esa palabra se iba a imaginar eso hay cada cosa en el mundo las cosas que significan cada palabra bro que madre como dirías mi shin como tú dirías mi shin acá sin como sin pero como yo como diría que significa mi shin o chendo que te que te referís ahora va van a venir una cantidad de hijos de puta yo sabía a ver creo que podía pasar y dejarlo vivo pero concha de su madre creo que el camino era por acá ¿verdad? o por allá es que no es es que no tú dices mi shin y solo es mi shin ah ok pronunciando bien va bien 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 me entiendo 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 sin decir mi shin con y es mi shin ¿qué hace es mi shin? es que no sé por qué digo mi shin pero suena mejor me parece a mí hola escucha perrito perra y pa clavar exactamente entendí entendí juanca entendí ¿qué significa? digo ¿cómo se dice? pero te referís a cómo lo digo yo a eso te referías ¿no? a cómo yo lo pronuncio será ahí va a ver la llave que había allá para el coso no tengo ni idea dónde está ¿cuánto? me quedan 6 minutos vale y no he encontrado más oxígeno no sé si falta mucho para vale un par de oxígenos más 7 tú lo pronunciabas diferente claro sí 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 es que yo pensé que se decía mi shin no sé por qué o creo que en alguna parte de otro país le dice el mi shin puede ser o no o nada que ver él puede detener la matanza vale más munición oxígeno ¿cuántos tenemos? 8 bien nice municiones 31 vale ok a tu casa esa perro que dice puede que sí la verdad no sé decirte solo en Ecuador he escuchado así ok te molesta te molesta si le digo mi shin bro es que suena más satisfactorio decirle mi shin que mi shin no sé como que queda más lindo para mí no sé pero es solo acostumbrarme a decirle mi shin vale más oxígeno cuánto tengo dos minutos vale dilo dilo como no pasa nada sino como quiera no te loque cualca no te loque lo voy a decir bien lo prometo a ver hay luz vale ahí no puedo prender luz uy esta parte me acuerdo venían no sé cuantos hijos de puta eso ay hijo de puta madre uff 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 algo por acá vale vamos a cambiar a usar este porque me estoy quedando corto de munición de escopeto vale, voy a ir por acá a ver si podemos encontrar algo que nos pueda servir munición o algo porque ya que estamos jugando con el nivel un poco más alto pues no, nada, para que te pare me dejan un cuerpo que no puedo sacarle nada de provecho algo por acá, no no vale, iremos con el revólver no por ahí no podemos bajar no, no acá había que tener cuidado vale vale por ahí no sé si podemos llegar buenas, hola, como va, todo bien bro a ver, si salto llego allí o no yo que sé si wow esa no las tenía ah para puta creo que había algo más no lo me fijé ah no, no pues no todo bien bro como andas viene acá levantándome de la siesta hijo de puta vale a este mientras lo ignoremos creo que no pasaba nada vale, voy a seguir investigando por acá a ver si encontramos algo de provecho para nosotros ah nice uh vale, nada por aquí hola WTF no, en serio no podes entrar en serio loco voy a poner las copetas voy a poner las copetas ¿cuánto de oxígeno? dos minutos dos minutos ay puta madre vayanse a cagar no se mueren culio a cagar es un perro va a estar un perro va a estar un perro que dice jaja a esos vecinos cortales la luz y que no jodan ayer trabajé hasta las 23 y hoy entró y hoy entré a las 6 sin dormir ¿por qué? ¿qué pasó? está sin dormir bro los vecinos anoche otra vez la misma historia hay que prenderle fuego a la casa a esos hijos de puta boludo siempre te hacen lo mismo eh 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 ah no vengan a tocarme las bolas boludo la concha de su madre ¿eso por qué? porque te maté los hijos eh mato a tus primos y a tu madre y a tu padre también y tus hermanos también la concha de tu madre esta que los parió vení dale perro toma toda la bala en el culo la concha de su madre exterminar una familia entera matamos a todos ya de paso le damos a mi vecino Sabes lo perro Concha la lor Veo que está volando ¿Dónde está? ¡El perrito! No bajes para acá Vale, tengo que venir para acá creo ¿Tú? Nice ¿Cuánto vamos de oxígeno? Me queda poco ¿Cuánto tengo? 9 minutos Bueno 4 minutos, me tengo que apurar, me queda poco oxígeno ¿A dónde putas tengo que ir? ¿Eh? ¡No, no, 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 no seas puto! Concha de su madre ¿Y ahora? ¿Para allá? ¿Y si vengo de allá boludo? Con el mechero no le vamos a hacer nada ¡Ay Dios! Este va a tocarme las bolas ahora No venga a joder boludo Anda a tomar una birra por ahí No sé, pero No sé, pero La puta que te parió ¡Vámonos! ¡Ah! Por acá ¡Corre! ¡No, no! ¡No! 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 Reúne a nuestros hombres y avisa al coronel. Rojo. Algo más por acá. No hay nada malo. Vale, activé la trampa, pero... No sirve de nada haberla activado. Esta si. Dame eso. Y... No, no. Pensé que me iba a hacer concha. Espéranos. Oxígeno 5. Vale. Tenemos que meterle porque nos queda poco oxígeno. Así que los vecinos no te dejaron ni dormir, eh. Hecho concha. Vale. No nada, hijo de mil puta. Ya empezaron de vuelta con el matraca matraca. El traca traca contra la pared ahí. Todos los días, eh. Ahora tengo que venir por acá o no. Por acá no hay nada. ¿Acá? Tampoco. Acá sí hay un cuerpo. Nice. Pero pará. ¿Es por acá donde tengo que venir? Ah, sí. Es por acá. Vamos pará. Voy a investigar la otra zona. Casi me pelo. Me muero. Voy a investigar... Acá. Vale. Pensé que me iba a salir un bicho o algo. Ok. Nice. Ahí está Bourbon. Así que nice. Solo quiero investigar. Ah, ¿viste? Ah. Vale. ¿Este tiene algo? No. Está muy en investigar porque encontrás cosas. ¿Viste? A ver. Esta está abierta pero en esta no puedo entrar. Y de acá viene Bourbon. Ok. Buscar la entrada de la estación seca. Vale. Ah, para. Al final, ¿cuál era el problema que tenía el juego? Era algo con Steam Bro. El problema era... Algo... Ah. Bourbon. No comas nieve amarilla. Jajajaja. No quería venir por acá. Calé. Cosas por acá. Continuemos. Ya voy pa. Pará. Estabuta. Le pifié el camino eh. Valdito teo. tú ve por la oreja. ¿Eh? Hola. Vale Lo dejé resuelto al chabón, boludo Chabón, burro Hijo de puta Vení por las patas, perro Concha de su madre Voy A vivir Vos también Yo que vos me apuro Porque nos van a hacer una violación A ver, la concha de su madre Dale, perro Eh, dame esto Ojo Viene papitis Grandulation Eh ¿Qué hago? Eh, voy, 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 voy Uh, pasamos Uh Dale, perro, me te van a comer culo Pasamos Eh El problema era un problema con Steam, bro Ese era el problema Capítulo 3, Khan ¿Cómo se escucha la voz cuando el redactor habla ahí? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha muy bajo o no? Porque si no, la leo Por eso Dice Cuando regresamos al subsuelo Me di cuenta De que mi ciudad era Un lugar extraño y hostil Aquí me sentía seguro En la oscuridad del metro Sobre todo después de que Bourbon Dijera que tenía amigos En la estación seca Un poco bajo Es que si lo subo Se Si subo Es que el juego no tiene Volumen de voz De voz de los personajes Y nada Digo, es solo voz general Es solo volumen general Y de música Entonces Si lo subo mucho Cuando hablo jugando Eh Apenas me escucho Entonces Lo tengo que dejar así Entonces lo leo Y ya está Una pavada de voz Pero bueno Escucha Esta estación la controlan los bandidos Tenemos que avanzar con sigilo Y explorar alrededor Si mis amigos no aparecen Saldremos pitando Esta parte está muy buena Recuerdo esta rejilla Vamos a Mierda no puedo Vale Tú quédate aquí Adentro Somos buenos No picharon No picharon Mira a quien tenemos aquí Burbor Se lo conocen Todo el mundo lo conoce Este Llevadme con vuestro jefe Tengo que hablar con él ¿Con el jefe? Por supuesto Sus deseos son órdenes ¿A dónde más le gustaría ir al señor? Están cagando a palo Si no Tendremos que arrastrarlo Muévete Ya terminaremos esto luego Muévete Ven aquí cariño mío Vale Supongo que ahora Tenemos que salvar A Burro ¿Verdad? Eh Comprobad que no se haya olvidado nada No veo sus cosas por aquí Sí Eso Aquí no hay más que ratas Vale Entonces vámonos Ahí Ahí Bueno Nos toca A ver ¿Qué hay por acá? Las arañas de mierda Estas ¿Puedo subir? No Nunca probé eso Por eso Vale Tenemos la bastarda Tenemos esto Pero Aquí En este punto importante Del juego Vamos a cambiar De Arma Y nos vamos a llevar La acá De De Burro Que esta arma Es muy buena Vale Yo Acá tenemos un problema Que no tengo Un cuchillo No tengo Absolutamente Un arma silenciosa Un cuchillo Un cuchillo De pedo De pedo silenciosamente, en sigilo. Nota 1. Seca se llama. No encontré dos notas más de la otra parte. Es que no hay ningún usurero en todo el metro al que Bourbon no le deba dinero, o algún pez gordo al que no haya enfrentado. Maldita sea, todo el mundo persigue a este tipo, y esta vez parece que su suerte se ha acabado. No me preocupo por él, al menos no debería. Aún así, por alguna razón, no puedo dejarlo abandonado, sin más. Sukhoi, mi padrastro, una vez me dijo, si salvas a alguien una vez, tienes que seguir salvándolo siempre. Es imposible evitar sentirse responsable por alguien a quien le ha salvado la vida. Crece dentro de ti. Por eso me acogió cuando mi madre murió, y por eso no puedo abandonar a Bourbon ahora. Vale, ahora somos la puta niñera. Cuanto más... Tengo la máscara. Cuanto más luz de apagada haya, mejor. Para nosotros. Porque nos escabullimos en la oscuridad. Vale, aquí hay algo por acá que me haga falta, sin botiquines. Nice. Ok. Lo que sí tengo que comprar cuando haya una estación es oxígeno. Tengo. Pero me hace falta más oxígeno. Comprar. O conseguir. Igual si conseguimos acá ya está, pero... Vale. ¿Vos a subir acá de vuelta? No. Vale. Un segundo. Ayudar a Bourbon. Vale. Hay que ir para el frente. Igual creo que no se puede hacer todo en sigilo. Pero... Vamos a hacer lo posible. A este... No lo van a encontrar. Por ahora. Vale, ahí hay uno. Hay dos más arriba. Este... Ahí hay uno más. Vale. En la oscuridad no nos ven. Eso es importante. Vamos a hacer cosas para agarrar. Eso es un cuchillo. Apagas la luz. Nice. Acá hay un... Un chabón sentado. Allá hay dos más. Vale. A mí me irpa. Voy a robarles toda la puta munición que precisen. Esto tiene silenciador. No me interesa. No le voy a... No la voy a cambiar a la K por eso. Es una porquería esa arma. Es muy... Tiene poco control esa arma. Vale. A ver. ¿Podría venir acá y apagar esto rápido? Vale. Vale. Acá son tres. Estoy buscando todas las opciones porque... Pfff. Mamita. Vale. En la luz me ven. En la oscuridad no. Estoy entrando. A este chabón. ¿Es manera de ayudar? No, no. A no ser que los mata a todos. Ahí capaz que sí lo puedo ayudar. Hay dos chabones más acá. Por acá no hay nada. Vale. Voy a apagar la luz esta. Estoy agachado, sí. Hay otra más ahí. Por acá no nos podemos meter. Vale. Nice. Creo que uno de ellos viene hasta acá, me parece. Vale, acá no hay. Sí. Sí, definitivamente. Creo que viene uno. Sí. Sí. ¿Viene o no viene? Ahí va, sí. El que va a cagar ahora creo, porque está hablando de eso, que está mal del estómago. Ese es el que vamos a matar ahora. Yendo a cagar el tipo, boludo. Ah, creo que era por acá. Vale, acá hay dos chabones. La desventaja que no tengo es que no tengo el revólver con silenciador, entonces... Me perjudica un poco en ese sentido. Ah, no, no está cagando. Está vomitando. Ahora ya no vomitas más, ¿no? Vale. Acá habían dos chabones, ¿no? Acá hay latas, hay que tener cuidado. Ahí está el otro. Vale. Ah... 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 Pensé que me habían descubierto, loco. Uff, estamos ahí, casi nos descubren. ¿Este está muerto? Sí. Vale, apaga esto. Vale. ¿Prendiste la luz? Porque no veo nada. Vale, esta puerta se puede abrir. No. Vale. Ya sé dónde estoy. A ver, eh... Ah, me cae en la escalera. Ah, yo los mataría a todos, eh. No me importa. Vale. Esto tiene silenciador, ¿no? Ah, joder. Tengo que dejarlo a la vida un tiempo. Sí lo tiene. Qué ganas de beber algo. Sí. Perfectamente lo podría matar, eh. Si los mato, todos... Si los mato, todos... En teoría, mejor. No me traqué. Si los mato, todos... En teoría, mejor. Vale Esto lo puedo apagar, si Vale Nice Eh, a ver Pará, acá hay 3 chabones más Este lo maté recién Vale Tengo la calle arriba y no la quiero perder Si no, si la pierdo me compro una después Pero Esa ya es gratis Es que si los mato a los 3 Chico, amigo, está aquí ¡Arma! ¡Maldición! ¿Soy yo o este se murió a sol? Creo que este se murió a sol O se disparó solo, no sé Bien chicos, en marcha ¡Despacio! Concha de su madre Este tiene silenciador Es que Me lo voy a llevar porque el silenciador es buenísimo ¡Eh tú! ¡Puta madre! No me ha apagado No me ha apagado Vale No sé cuántos en realidad quedan Pero Hay uno más ahí Pero no veo un carajo Estoy muy lejos para matarlo Demasiado No veo un choto Vale Llámate a la gran mayoría Yo quería salvar a ese A ese que está ahí Pero no sé Pero no sé cómo Putaza La escalera era acá, ¿no? Vale Dame la La de acá, por favor Ahí sí ¡Uh! Vámonos Eh Revuelve la mano Y apobrece de allá A ver Hay uno ahí abajo Otra ahí arriba Hay más cosas de allí Creo que queda uno arriba O sea Uno arriba y uno abajo Y este es más difícil porque tiene máscara Hay otro más allá Lo veo ¡Soy tu padre! Te voy a cagar a ti Oh Ahí está la mesa Ninguna Ninguna ¿El cabrón tiene miedo? ¿Alguien lo ha visto? Nah ¿Qué opotada? Creo que había uno acá Vale, hay una salida Muy pronto Acá no hay nada Había algo A ver Como saben yo ya lo he jugado a este juego Y Acá había algo más Había algo oculto creo En esta zona De este laberinto de cajas Estoy muy seguro Si, si, si Ya voy a salir Te va a morir En un instante Las luces Estas Bingo Era justamente este Pero este que estaba escondido Acá está Boludo Me fumo un porro Estoy drogado En vez de moverme Salto Boludo Estoy en una fiesta Culeado Mira Con la A me muevo Con la W estoy saltando Con el espacio Me muevo la izquierda Con la A me muevo la derecha Con la D me agacho Me fumé un porro Tú que mamita Otra pintada Ahora que dé el ocaso ¿Qué tiene esto? Esto no tiene porro Pero duro 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 Es que no sé Ni con cuál Me puedo mover Para adelante Está Pasó la droguita Otra portada Me volví a drogar Me gusta Me gusta Me volví a drogar A ver Me tengo que mover así O no puedo moverme Está saltando Aprieto la S y salta En vez de ir para atrás What the fuck El porro se estaba fumando Ese Que hijo de Perra Es que ahora Se me re descontroló Ahí, ahí Ahí volvimos a la normalidad Nada de drogas En este canal Es un canal limpio Y puro Con tu hermana En una cueva Yo que Yo veía Una luz Un No te escapas Un 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 Por acá Es Pronto Muy pronto Ah Encontraremos A ese Capullo Espera y verás Espera y verás Vale A buscar a ese cabrón A ver Lo puedo matar por la espalda Sigilosamente O dejarlo inconsciente Malo Easy peasy Hay otro más Están arriba o abajo Ah El otro está acá abajo Vale A ver Yo lo voy a matar a todos Porque Quiero investigar la zona ¿Dónde demonios Se habrás contido? ¿Hacia dónde está mirando Esto ahora? Aquí no está Vale El otro chabón Este Está Maldición Un Bish Madfucka A mimir todos Vale Ahora si Prende todas las luces Igual Necesitamos luz Venga pa' allí A ver ¿Qué tienen por acá? Munición de escopeta Me viene al pelo Porque no tengo O sea Tengo pero Bueno Ahora si tengo Bastante Nada por acá Nada por acá ¿Eh? Usted señor Tiene municiones Más balas ¿Vale? Ah Madre Tenemos que ir para arriba También Igual por suerte Acá hay una escalera Voy a ir por acá A ver que podemos encontrar Nada por ahí Acá adelante Nada tampoco Por acá no podemos entrar Vale Una luz Una trampa Dame la Hola Hola Ah Estoy lleno Va What the fuck Tienen bichos Encerrados acá ¿Eh? Pero estos locos Son enfermos ¿O qué? O son No sé Eh Esto debería De prenderse fuego Un bug Vale Y no hay más Nada ¿Verdad? A ver Si me da la opción La opción De bajar ¿Por qué? No 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 se puede hacer nada Bueno A ver Ah ¿Y acá qué hay? Que justo se puede mirar Digo No hay nada ¿No? Raro Quizás si voy por el otro lado Y abro la puerta Quizás sí No creo No Solo una luz Ok Vale Mira Cositas Nice Esta no tiene nada Uh Una puerta Y esta puerta Da Ah Creo que la cocina Que nosotros Recién vinimos por ahí Vamos a dar la vuelta A ver Este chabón Vale Vale Mirá Me había dejado cosas Eh Eh Hola Ahí Nice Eh Podemos prender las luces Porque en realidad Ya matamos a todos No hay nada más para hacer Más que Buscar cosas Que dudo que hayan Acá está toda la mierda A ver Eh Yo lo que quiero es Salvar a este señor ¿Se puede salvar? O O no No hay manera De salvarlo O no O sea La única opción sería La salvación de este Sería pegarle un tiro Digo O sea Lo que veo yo La única manera A ver Prendo todo esto Porque haya luz Nada más Porque no se ve nada Después La pose de este Murió Felizmente Hizo la morición Este murió durmiendo Haciendo lo que más le gusta Vale Me estoy dejando Cositas Eh A ver Creo que la única opción De salvar a este Que es lo único Que me importa Por eso vine de vuelta Y los mate a todos Sería matándolo Porque otra manera No hay Para poder Sacarlo de acá No hay manera No me da una opción No No hay otras puertas No Creo que te dejo Te mato Y no sufres más Que descanses en paz Lo siento Pero antes de que estar sufriendo Y de estar encerrado Creo que fue lo mejor Ok Acá no hay más nada Vamos a la cocina Damos la vuelta Subimos Y ayudamos a Burro Vale Voy a ponerme esto Nada por acá Nice Por acá tampoco Acá no podemos bajar Es como un escondite Raro No sé Por acá no hay nada Esta es la puerta Que estaba cerrada A ver Esto no lo puedo llevar No Como es una postal Y a nuestro personaje Nos gusta Nos gusta Juntar postales Por eso Lo intentaba Estoy investigando Por a ver Si encontramos más notas Porque aparte de eso A ver No sé cuál era el botón De las notas M no La V tampoco La B No sé cuál es La letra de las De las notas Ok La escalera Que estaba por acá Vamos a dar la vuelta Si Agarramos las cosas De este chabón Ah No se puede subir acá Vale ¿Cómo hago para subir? Tiene que haber una manera Tiene que haber una manera De subir Para agarrar las cosas De este Pero tiene que haber algo Acá arriba A ver What the fuck Ah la máscara Pues salgo aquí Mira otra acá No 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 Baja Este hueco No lo había visto Otra acá Nice Esto no lo puedo agarrar Es munición Paga Gratis Pero agarró la munición Boludo No no puedo agarrar nada Estamos llenos Pfff Aaaaaa Ok Eh ¿Cómo carajos hago Para subir ahí arriba? Porque Es imposible Llegar de acá para allá De este lado No hay nada Que nos habilite La opción De ir para arriba O si A ver No no Creo que no A ver Acá ya estuvimos Pero Perfectamente Puede haber una opción Que O de un camino Que no llegue a subir Para arriba Porque Pfff A ver No No hay manera de No existe una opción De poder ir para arriba No No Porque a ver Acá no hay escalera Acá tampoco Aunque A ver Quiero ver Quiero ver solamente Si hay algo Que me pueda interesar A ver No creo que sirva Hacer parkour Acá En este juego No hay opción Tampoco salta muy alto El personaje Así que Pues Acá no puedo subir No 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 Pues Creo que Estos ya estarían Todo limpio Eh Dame un segundo Listo Gente Ya volvamos Perdón Perdón Agua Agua Le metemos Durito Y parejo Ok Bueno La opción De ir para arriba No hay No sé Por si Por algún motivo En especial Igual Al parecer No hay nada Acá Ah La máscara La vamos a A ver Voy a fijar algo Que no me he fijado Quiero Revisar bien Acá arriba A ver si no me olvido De nada Interesante Nada que nos haga falta O algo importante Para la historia Pues no Vale Nada Va Y el camino Este Que es para ir para allá No existe Ok Vámonos A terminar la misión Ok ¿A quién te has traído contigo Bastardo? Responde Escoria No te pego un tiro ¿Es el tuerto? ¿O hipócrita? Oh oh Pero pégale un tiro Pelotudo Adiós Adiós Burbón Estamos solos ¿Y este? ¿Quién carajos? Puedes bajar el arma Muchacho Un final triste Aunque previsible Para un tipo como él Me llamo Khan Bueno Recomiendo que abandonemos Este lugar inmediatamente Pronto llegaran los compañeros De estos bandidos Y preferiría evitar Otro baño de sangre Ok Me vuelvo a la estación maldita La humedad de esta Me da reuma Vale Si prefieres compartir El destino de tu amigo Quédate Ir a la estación maldita Con Khan No puedo tomar otro camino ¿No? Digo Es el El único camino Que tengo ¿Verdad? Digo Acá es la única opción Que hay Es esta Sería Ir con él No creo que haya otra Si no me equivoco Vale A ver Ah Ya tengo todas las notas Nice Eh Nota 2 Eh Parece que los hombres De Burbon Parece que los hombres Como Burbon Nacen Con una soga Alrededor del cuello Viven su vida al límite Y lo arriegan todo Cada día Y creen que podrán Hacerlo siempre Pero no se puede engañar A la muerte Si acostumbras A caminar al borde Del abismo Un día te caes ¿Por qué me digo Todo esto? Para conversarme De que No soy culpable De su muerte ¿De qué se lo De qué se lo merecía? De que más pronto O más tarde Le sucedería Porque Porque él Se había forjado Su propio destino Eh No Lo hago para intentar Acallar Esa voz de mi cabeza Que no deja decirme Que podía haberlo salvado Podría haberle cambiado la vida No era No era Un hombre malo Al fin y al cabo No somos nosotros Sino el mundo En el que vivimos Y qué derecho Tiene Khan De juzgarlo Al fin y al cabo Vale Ah Otra acá WTF Está lleno de acá Acá boludo Igual Esta no es La misma Acá O si Pues si Pues si A ver Si o si me tengo que ir contigo ¿No? No puedo hacer otra cosa ¿Verdad? Digo Si quiero quedarme Y matarlos No puedo hacer eso No Pues no La única opción Que hay Es irse con él Oh ¿Este cuchillo Me lo puedo llevar? No Es la única opción No No podemos quedarnos Para vengarnos De estos hijos de perra Vale Si o si Nos tenemos que ir con Khan Vale Es una sabia decisión Vale Pues no hay otra opción Solo esta La aparición de Khan Me sorprendió Fantasmas Aunque sentí que alguien Nos ayudaba desde las sombras Mientras combatíamos A los bandidos Khan me aseguró Que el destino de Bourbon No estaba unido al mío Sin embargo Me arrepiento de su muerte Fantasmas La aparición de Khan Me sorprendió Aunque sentí que alguien Nos ayudaba Desde las sombras Mientras Combatíamos a los bandidos Khan me aseguró De que el destino de Bourbon No estaba unido al mío Sin embargo Me arrepiento De su muerte Vale Estamos yendo a la estación Maldita Era verdad Se supone Ah pero Sin golpeando la puerta O no Creo que si Igual no podemos volver Así que vale Ok En esta zona Yo acostumbro A andar con la Con la Escopeta a la mano Ya que ya es más Zona más turbia Entonces pues Nadie se adentra aquí Ni la gente Ni las bestias Hasta las ratas Han desaparecido Ok Nice Me sirve Yo quemo todo No me importa Acá también Venga para acá Arañas hijos De puta Saben que estamos aquí ¿Quién sabe que estamos acá? Acércate a las tuberías Y escucha Aunque no durante mucho rato Ah Ah eso La voz de los túneles Ok Conozco este túnel Y el túnel me conoce a mí Sigamos Es medio rarito este Ten cuidado Es un túnel peligroso Un cuerpo Pasamos bien Por favor mantén tu linterna encendida O puede que acabemos aquí Para siempre Ok Yo hago Lo que voy a decir Quieto Mira adelante ¿Qué carajo? No creo que la palabra ¿Quién? Puede aplicarse aquí Es eso Y ahora Creo que se asustó Tenemos que rociarlo No toques las siluetas Concéntrate No toques las siluetas ¿Qué silueta? Esta zona es muy turbia Vemos todo a la mierda Y Vamos a huir A ver Un segundo Ok Oh Un diario Fantasmas Me he acostumbrado al peligro A la fragilidad de la vida humana He visto con mis propios ojos Monstruos que no deberían existir He cambiado He caminado Por las ruinas de una ciudad Habitada por la muerte Pero todo eso Era real Era real Perdón Imaginable Sin embargo Las cosas que suceden En torno a Kant A Kant Se escapan A mi Se escapan A mi comprensión Siento inseguridad Cuando estoy cerca De él Incluso miedo Cuando será Cuando está cerca Todo lo que se sobre Cuando está cerca Todo lo que se sobre El mundo Las personas La muerte Incluso sobre mí Parece no tener sentido No tengo punto de referencia A nadie A quien confiar Excepto En el propio Kant Otro encuentro Fortuito O quizás O quizás No sea tan fortuito Al fin y al cabo Vale ¿Dónde estás? Oh oh Pensé que me había muerto Hola No hay nada acá A ver Tenía que haber esperado Antes que me atacara Muévete a un lado Artyon Me lleva Así terminó el accidente Él tiene que revivir Su pasado Una y otra vez Aquellos que tienen La poca fortuna De adentrarse En uno de esos momentos Acaban uniéndose A ese pasado Ok Acaban uniéndose A ese pasado Y yo me toque Marte la araña Vamos Estoy yendo más rápido Que vos Boludo Nota 2 No tengo más que unos cuantos Fragmentos de recuerdos Como imágenes borrosas De mi vida En la superficie No recuerdo Que los trenes Pudían circular Por las vías Llenando los túneles Con ruidos y luces Y con las ventanillas Llenas de rostros De humanos sonrientes Para mí Los trenes Son solo Restos del viejo mundo Los carromatos En los que vivimos Son compleja maquinaria Desmontada Para crear nuestros Utensilios Nuestro nuevo mundo Está construido Sobre los restos Del viejo Nuestros antepasados No se han muerto Es como si Aún estuvieran Aquí invisibles Siempre vigilándonos Incapaces De encontrar La paz Ok Incapaces De encontrar La paz Ah Quieto Mira adelante Puta madre Hace mucho tiempo Aquí se libró Una batalla Los defensores Aún están En sus puestos Sígueme Pero permanece Detrás No Sácame esto No 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 sé si Este está Loco O no Pero Sabe mucho Sobre Alambraum 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 Casto No sé Qué Esté Un Manto Puede sacar Eso Ya Vámonos Preferiría que siguiera siendo un secreto Es algo personal Amigo mío Ok No soy tu amigo No te conozco Pero Yo estaba con ellos Cuando murieron Fui el único superviviente A la mierda Buena noticia Parece que la devastación que provocamos fue total El cielo, el infierno y el purgatorio también resultaron atomizados Así que ahora Cuando un alma abandona un cadáver no tiene a dónde ir Y se queda aquí En el metro Una penitencia dura pero merecida por nuestros pecados ¿No te parece? Merecida por nuestros pecados Vale, creo que en ese sentido concuerdo Porque todo esto lo que pasa Es por culpa de nosotros en realidad Vale, nada por acá Esas ratas tan feas Vale, munición que no precisamos Un cuerpo con munición de copeta Me viene al pelo Algo por acá, viejo No Acá se puede entrar No Acá Eso no me gusta Ah Puta madre Nunca encuentro las llaves de estas cosas Estás loco Es que las llaves las cuelgan por ahí Y tienes que estar atento De dónde está De dónde encontrarlas Y es muy difícil tú Poder encontrar las llaves de De esos Tienen un hilo rojo Las llaves El colgante es rojo Y Es imposible verlas mientras estás jugando No sé Estás concentrado en otras cosas Y esto Y Encontrás una en cada mil Y siempre me las pierdo Nunca las encuentro todas Tampoco me interese A ver Tiene cosas interesantes Como puede tener dinero Municiones y demás Pero me Bueno Concéntrate Vale Voy a abrir la puerta La tengo que abrir yo La tengo que abrir yo No pendejo Si Puta Da concha de tu madre Hijo de puta Ah Y este salió acá Vamos Ok Y hablando de la llave La encontré Dame la llave perro Eh Y ahora Eh Ahí Vale Este pobre Diablo de la estación Maldita Me voy a curar Porque me estoy muriendo De radiación Y ahora sí A ver Vale Dinero Lo suponía Munición de escopetas Eh Vale Esto tiene algo Algo más No Vale Vale Ya entendí Ya entendí Hablando de eso Me acabo de gastar un botiquín Y creo que acá había uno Sí Gracias No Jodas Vámonos Khan Usted Manda pa Vamos Quemar esto Hijas de perra Esto yo lo cargué Vale Bien Quema 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 Concéntrate Ok Dimos toda la pinche vuelta Más bichos de estas Vale Veo que lo sientes venir Es un talento infrecuente Deberías aprovecharlo No te muevas No te muevas Ok Me tengo que quedar quietito Es como una anomalía De electricidad Vale Vale Un nuevo fenómeno En un nuevo mundo Todo What the fuck Un fenómeno muy retorcido ¿Verdad? Pero bueno No tiene más malicia Que por ejemplo El fuego Depende del punto de vista Que se tenga Intenta comprenderlo Todo mejor Antes de emitir un juicio Vale Denme un momento Tengo que fijar algo acá Es rapidito Tengo que ver una cosa Y ya Y ya Seguimos Perdónen Es un segundo Nomás Esto Esto Es rápido Es rápido Denme un momento Listo Tengo que chequear En las cosas Seguimos Seguimos Más Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha No Cram What the fuck Están todos Chococas ¿No? ¿O sí? ¿Hola? Como que Pues están todos muertos Están todos muertos Prepárate Las bestias Han regresado Ok Vale Vamos Vamos ¿Cuántos quedan vos? ¿Uno solo? Toma Hijo de puta Son duros Estos Ay Dios ¿Cuántos tiros Tienen que comerse? ¿Da? Por favor Gracias Bueno Quieto No tenemos por qué Interferir Yo creo que sí Bueno Les quemaron el culo Perros Mataste una familia De 200 personas Más o menos Hijo de puta Vale Así que así funciona Una demostración en vivo Pues sí Bastante real Y funciona Vale Estamos bien Estamos bien Esta escopeta Es la mejor que hay en el juego Porque son de 6 balas Y La escopeta pega mucho Y si no No estoy seguro Pero creo que en todos los metros Está esta escopeta Y es la mejor que hay Vale Molición de escopeta La primera vez que veo Algo así En el juego A ver Hay de todo Son feos Creo que no hay más nada Acá hay un botiquín Pero no lo puedo agarrar Ok Pues Vámonos Un poquito de miedito Esta zona Lo digo miedito Es escalofriante Pero Aquí por ahí Vale A ver Yo voy a investigar un poco Este está muerto Señor Ah A ver Como saben A mi en estos juegos Me gusta investigar bastante Vale Estas cosas Cuando ven como un destello Así Blanco Alrededor de la pantalla Es Lo vuelvo a explicar Igual que ayer Para los que no saben Es Como se dice Un logro que vos desbloqueaste En el juego Y ese destello Eso Interfiere En el final del juego Porque Hay más de un final Son dos creo Si dos si no me equivoco Y Y como es En todos los juegos Creo que hay dos o tres finales Depende Depende del juego No me acuerdo bien Pero hay Y Como les decía Ese destello Toma Básicamente Son las decisiones Que vos estás tomando O A la hora de De jugar Y eso Influye En 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 la historia del juego ¿No? Puede ser bueno o malo Tipo Depende de tus acciones También Y depende De las cosas que descubras Las cosas que veas Y demás Por eso es un juego En el cual hay que recorrer mucho Si querés conseguir El final bueno O el final malo O el final Intermedio Depende El juego de la saga En el En el dos Les puedo decir Que Perfectamente Hay tres finales Si no me equivoco En este No estoy seguro Si hay tres o dos Creo que son dos O Si son dos Creo Pero Está Sube al tren En esa dirección El túnel debería ser seguro Llegar Vale Nota A decir verdad Lo primero que pensé De Khan Es que estaba loco Después me daba miedo Ahora lo admiro Hay cosas en el metro Que el ojo no puede ver Pero eso no significa Que no sean Reales Si Khan No me hubiera ayudado A cruzar Los extraños Confines del metro O a superar Las barreras invisibles Así no me hubiera Advertido de peligros Misteriosos Mi viaje Hace tiempo Que habría finalizado No es extrañar Que creyera en él Y le contara Mi historia Tengo muchas preguntas Que hacerle Y parece que tiene Todas las respuestas Vale Al parecer Arteon confía en Khan Demasiado Y se da cuenta Que A todas las cosas Que nos pasan Tanto a las visiones Que tenemos O los sueños Que tenemos también Cuando estamos durmiendo O apariciones Que se nos dan Él puede tener Las respuestas De De lo que puede ser Que nos esté sucediendo Vale Vale Ok Eh Un placer Khan No sé si él se va conmigo Ah si él se va conmigo Pensé que no No me acordaba Vale What the fuck Hizo la teletransportación Boludo Es Goku Goku Si Hay que creer Personal No sé si lo maté No sé si lo maté Vale Vale Ok Capítulo completado Maldita Khan me llevó Hasta la estación Maldita Su nombre No era casual Había gente Enzarnada En una guerra Interminable Por la supervivencia Vale Estación Maldita Gente Acá Ah Todavía no estamos Vale Hola Ok Eh Voy a usar estos Buenas Buenas ¿Qué le pasó? Han conseguido superar las defensas estereares Todos los supervivientes están aquí Este está asustado Y este Está cansado Vale Vale Sí Sí No es así Artyom Pues sí Y aquí la ruina ya ha llegado Debemos ayudarlos Vale Localiza los restos del equipo de demolición Llevaban una bomba Ponla en el túnel izquierdo Tan lejos como puedas Y luego huye La explosión será inmensa En cuanto a la encrucijada Se derrumbó en su día Pero parece que los nosales Han excavado un túnel Entre los escombros Había una esclusa cerca Se habrá quedado abierta Ciérrala O haz que se derrumbe Yo estaré aquí con los supervivientes Si te encuentras con demasiados monstruos Tráelos hacia nosotros Vale Tengo que hacer todo Todo yo Concha su madre Vale, a ver Hay que ir Ahí vienen Eso es un par Hay dos por la derecha ¿Cómo esto es lo que haces esto de hecho? Estoy cagado Oh, oh Eh, señor Eh, no me ataque Gracias Eso da un poco de miedo Oh, oh Eso es mucho Perfectamente Perfectamente Me puedo gastar Todas las municiones Acá jugando Vale Hay que irse corriendo Son muchos Son muchos Creo que era esto Lo que había que reventar Ah, sí O no No Hola Mierda Que son duros Estos Vale Ah Verga Puta Madre Ah Por acá Pues sí Mira acá Vale Ah Ah Era solo venir Y echar Te mando al muere Madre Me mando al muere Rijo de puta A vos le tengo que hacer todo ya Ok Corre como una perra Corre como una perra Corre como una perra Corre como una perra Sube, sube, sube Sube, sube, sube Esquerda, derecha Esquerda, derecha Esquerda, derecha Esquerda, derecha Esquerda, derecha Corre, 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 corre Hijo de puta Siguiente, no sé dónde es De frente ¿Qué es lo que mantendrá tan ocupados a los muchachos? ¿Tengo que estar aquí hasta mañana o qué? De frente Opa Ismael Carvalho, hola bro ¿Cómo anda? ¿Todo bien Ismael? Gracias por la sub Bro, bienvenido Muchas gracias pa ¿Cómo andas loquito? ¿Todo bien? Hace tiempo que no te pasabas por el canal bro Gracias de verdad al corazón por ese prank bro Tengo que arreglar Concha de su madre Todo bien pa, re a full Re a full eh ¿Cómo te llevas ese trabajo bro? ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien el negro? Acá estábamos jugando un rato Manso A este jueguito Pará, yo tengo que ir ¡Hijos de puta! Eh señor Eh, no puede comer carne acá en este lugar Este establecimiento está prohibido A ver, hay Una nota Lela Uh Acá mucho calor Llevándola Y esas tormentas Acá también hace calor bro Hoy por lo menos hace calor Y esas tormentas Hubo un día solo de tormenta Y por ahora no ha habido Así que bueno Que dice Un La Ah, la única nota Hubo un tiempo en que esta ruina estacionar normal Hubo un tiempo en que esta era una estación normal Lleva llena de vida Incluso prospera Eh, una de esas estaciones donde No solo los soldados bien armados Pueden sobrevivir Sino también Ancianos, mujeres y niños Entonces llegaron los mutantes De la nada En las cantidades incontables En la estación maldita Por supuesto aún La llamada por su antiguo nombre Se resistió con todas las fuerzas Pero los medios No eran suficientes No eran suficientes Los defensores tuvieron que abandonar Las barricadas del túnel Eh, una tras otra Hasta refugiarse En la plataforma principal Donde lucharon hasta el fin Hasta el fin Combatiendo hasta que Pudieron evacuar al último niño A una estación vecina A la estación anciana Hasta la última bala Y cuando las balas se acabaron Los de las barricadas Se quedaron allí Por eso Eh, se la Se la llamó La estación maldita Por las esposas y los hijos De aquellos que se quedaron allí Para siempre Y eso Es lo que Eh, espera nuestra exposición Si no consigo Llevar a cabo mi tarea Y quizás No solo la exposición Sino todo el metro A la verga ¿Qué dice? El domingo hizo 39 grados acá Eh, sin un viento Casi nos derritimos de calor Puff, deja quieto Te querés matar con esos calores Si llega a haber 39 grados acá Se me hacen huevos fritos Las bolas, eh Literal Vale Esto es acá No sé si hay otro camino Para ir Ok Misión completada Si no Pues eh Vale Voy a agarrar cositas Que puedan haber Por acá Para ahorrarme El gasto de municiones Vale Esto estoy lleno Ah Ok Acá hay otro cadáver Creo que Hice todo lo que había que hacer Eh Si mal Me hice Los huevos de chuprito No Estás loco Y yo que me iba a ir a Rivera Y no me Y En conclusión Ese tema quedó Varado Pero Pero bueno Ese que me siga Yo quiero Buscar cositas Pero Si estuviera ahí Ahora mismo Boludo Me da algo Pero Olvídate Me muero Achicharrado Como una perra Bueno A ver Dejad seguirme ¿Qué crees? Se ha ganado Una gran guerra En esta pequeña estación Te querías matar Salah Me quería matar Los túneles Se han derrumbado Si aún quieres llegar A polis Apenas aguanto el calor De acá Dale Desde aquí Podrás llegar A la armería Y después Tendrás que pasar Por las estaciones De los rojos Y los fascistas Sigamos Vale ¿Qué dice? Toda Desflorada La cola De la violación Del calor Que hijo de perra Los rojos Son otra historia Están creando Una nueva sociedad Hola Quiero un besito Pa Usted Otro besito Algo no va bien ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Todavía que le salvo el culo? El otro también está hablando No sé qué está diciendo Cuando sigo en vivo Andrew el herrero Lea que vas de mi parte Y te echará una mano Andrew el herrero Vale Ima ¿Cómo le está yendo A ustedes fuera del calor? Diva ¿Cómo te está yendo Bro? Allá en Rivera ¿Cómo va la cosa? Bro Tranqui Aquí más o menos Eh eh no se enojen ¿Qué hago? Paso por atrás de él Ah se fueron Vale A ver ¿Vos tenés algo? Vale Super bien Prontos para navidad Y fin de año Con mucho trabajo Eso está bien Va ¿Seguís trabajando En la panadería bro? O todavía no O digo O todavía no digo O ya te fuiste a la panadería Y conseguiste otra cosa Esto es como Como rezando por las personas Que murieron En la estación ¿Puede ser? Si Sigue a full Sigo en la panadería Bueno Mejor bro Digo ¿Cómo es? Si tenés trabajo Y te está yendo bien Mejor Así que Me alegro mucho Y Katy ¿Cómo anda? ¿Anda bien? Mandale un beso Bro Mandale un saludo Grande a Katy Eso es Entra Otro que hace pan Si Otro más Otro más Que hace papelito De Digo Aviones de papel Si Obvio Katy Les mando un saludo Gracias Bro Gracias Armería La estación Armería Era Armería Era verdad La estación Armería Era donde se fabricaba La mayoría De las armas Del metro En la superficie Había fábricas De armas Cuando cayeron Las bombas Muchos de los trabajadores Se asentaron aquí Estaba buscando A Andrew El herrero Pero él Me encontró Primero O sea que ya estoy en la estación ¿Quién más hace pan? Es yo Dice Yo hago de todo Pan, pizza, bizcocho De todo un poco Al loco Te voy a contratar Para mi casamiento Juanca Digo Juanca Eh Ismael ¿Cómo te voy a contratar? ¿Cómo te voy a contratar? Bro Estoy trabajando Para panificar En una de las panaderías De Tata de Maldonado Ahí va Eso sí Antes que invitarte A mi casamiento Te Prefiero Antes que invitarte Digo Antes que contratarte Para hacerme las cosas Prefiero invitarte Para que vengas A pasar bien En el casamiento Pero igual De acá Que me casas Bro Puede pasar muchos años ¿Te acordás Cuando te llamaba Marco? No me acuerdo En vez de decirme No estoy acá Con Mario Le decía Cati No estoy acá Con Marco Me decía Que hijo de perra El Marco ¿Cómo no me voy a acordar? Que hijo de perra Marco Me decía El Marco Siempre Igual Las últimas veces Que nos conectamos Me habías dicho Marco También Todavía no queda atrás Soy Artión No me mate Soy humano Tengo No para de reír Como para no olvidarse Es una estación libre Vale Me decía que son buenos No me van a matar Como para no olvidarse De eso Da el look Buenas Cuidado chaval Nuestra estación libre Está bajo la atenta mirada De los rojos Vale Ahora se lleva mucho la paranoia Así que no llames la atención Ok ¿Entendido? Si señor Deja de mirarme Tan sexy Vale Igual de la forma Que lo deciden Atención 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 Estamos realizando una inspección de documentos en la armería Permaneced en vuestros domicilios y colaborad con el personal de seguridad en sus tareas Permaneced vigilantes camaradas El enemigo nunca duerme Dice el día que te vi por segunda vez Y te dije mucho gusto Yo soy Ismael Y tu me dijiste Si 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 yo se Soy Mario Si me acuerdo Yo nos conocía muy Y el boludo me decía Y el boludo me decía Mucho gusto Soy Ismael Me decía Yo ya lo conocía Ah puta madre Ay ese día como nos reimos Y yo le dije Si ya se Yo soy Mario Que manera de reírme ese día A ver Por donde carajo Eh 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 Hablame bien Eh Si soy sordo Eh Si Es más boludo yo Dice el xd Y ahora bro ¿Ya saliste a trabajar? O O O O Estás trabajando Desaparece Y si no quiero Cierra la boca Prepárate para la inspección Siempre estoy preparado Doctor Podría revisar mi próstata Ya que estamos Últimamente veo raro Me brilla en la oscuridad Debe de ser la radiación Engendro Dios Así que pateáis La parte del cuerpo Que más os atrae Ándate con él Con las cuargas Están cerca Eso sí No me ha estado muy fuerte Es que no dan bien De comer Jeje Ja 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 Nos ha salido un humorista No se ven muchos Como este por aquí A ver ¿Qué te parece? Shh Callad ¿Y quién eres tú? ¿El novio del humorista? Arriba esas manos Mata Estás arrestado ¿Eh? ¿En qué hice yo boludo? Vale, vale, basta No voy a resistirme Sí, sí, salí a las 5 de la tarde Ah, bien bro Bien Corre A la verga Lo mataré Vamos Venga Sígueme Me tengo que ir corriendo Vamos, vamos Oh, oh Eh No me disparo, no Les voy a ir El hijo de puta Fu Dale Dale ¡Vuelve! Nos están cagando a ti Pendejo No, corre No puedo correr más rápido Está en el momento Sí Corre, corre, a la mierda Nos mataron al pelado, cabeza de rodilla ¿Y ahora? Puta madre Hijo de puta La estación armería era donde se fabricaba la mayoría de las armas de metro Mañana entra a las 5 de la mañana, pero voy a botar En la superficie había fábricas de armas Cuando cayeron las bombas, muchos de los trabajadores se asentaron aquí Estaba buscando a Andrio el Herrero Pero él me encontró primero El camino atraviesa un maldito campo de batalla Es el frente entre el Reich y los Rojos Tendrás que disfrazarte Nota, muchos del metro odian a los Rojos porque les temen Los Rojos siempre tienen hambre, aunque trabajan sin descanso Les dicen que su esfuerzo contribuye a un futuro mejor Pero año tras año su vida es cada vez más miserable Combaten con desenfreno como si no tuvieran miedo a la muerte Y sus comandantes los envían al frente y apilan cuerpo para desbloquear la artillería enemiga Entregando su vida como si sus cargas fueran inmortales Pero son mortales y mueren De agotamiento, de sobreesfuerzo, de balas que disparan sus enemigos O sus propios superiores que tienen orden de abatir a los que se retiran Les dicen que son superiores que están hechos de acero, no de carne Y por eso los compadezco ¿Para quién? ¿Para qué viven y mueren? Los héroes del pasado hace tiempo que han desaparecido Pero la verdad se les oculta Las consignas que les comunican no tienen sentido en el nuevo mundo Tienen prohibido hablar y pensar libremente Todo el que hace preguntas es considerado un traidor Todo el que dice que la vida es mejor fuera de la línea roja Es tratado como espía y saboteador Tienes que ocultar cualquier rastro humano que tengas O convertirse en uno de ellos Pero también hay gente como Andrew, el herrero Gente que se niega a abandonar la esperanza y que sigue adelante Si yo fuera él, hace tiempo que me habría ido ¿Por qué? ¿Por qué sigue aquí? Es que teme que le disparen ¿Si huye? ¿Qué dice? ¿Oreo rotativo? Sí, ahora la semana que viene entro todos los días a las 5 de mi Por navidad hasta el fin de año Y después vuelvo al rotativo nomás Ya vengo Bueno, Juanca, tengo el Juanca Ponte este mono sobre la ropa Los rojos están reclutando con montañas Para aceptar las fortificaciones fascistas Van a mandar un tren llero de reclutas directo a la línea de fuego Y tú vas a montar en ese tren sin que nadie se entere No será un viaje en primera clase Pero tampoco tendrás que pagar el billete en sangre Una vez que el tren pase las barricadas Estarás solo Los cagotino a todos Armeria Esconderme en un tren que se dirija hacia el frente Vale Acá hay plata Estás borracho Vale, algo por acá No Ah, a ver Yo quiero revisar la casa de este señor ¿Hay cosas para robarle, boludo? ¿Plata? ¿Algo? Vale Vale No hay dinero No sé por qué le quiero robar a todo el mundo Pero bueno Es que la plata acá no es fuego Algo es fuego Vale No hay duda bola Ok Señor, usted Callado la boca Este está borracho Ah Señora No hablas Hola hola ehhh prisas calopas ya vengo, ya volví, hola Juanca que tal que tal volviste a tu casa, volviste bien con el tema de la lluvia bro dame plata gracias ahhh esta lloviendo mucho ya Juanca o mas o menos te lo digo yo hay un saboteador acechando en cada callejón meta hacer shim esto puede pasar bueno y la superficie que que pasa con la superficie esos cabrones podrían venir desde arriba a atacarnos y mientras sus espías nos acaban preparando la invasión están mal de la cabeza estos no subió subió para elegir a los sospechosos visita las tiendas, afina tu arsenal mientras puedas pero no pierdas el tiempo ese tren sale a una hora concreta y no va a esperarte a ti vale por suerte mejor igual si no llorio probad todo que uno puede necesitar en estas áreas peligrosas ahhh intercambiar, a ver que tenes para ofrecerme a esta a esta ya se cual es una buena arma no te arrepentiras de haberla comprado pero no es una arma presionalización en el tanque aumenta la potencia pero en poco tiempo la presion se reduce ok uh esta esta muy buena para ti cómpratela y a disparar y esta el cañón de Daniel de Rey dispara a una velocidad increíble pero carga su condensador lleva un tiempo inflige menos daños y dispara a media carga esta arma creo que nunca la use pero no la voy a comprar es muy cara esta es muy buena la verdad llévatela solo me queda una si para da igual ehh no encontraréis mejores tipos de cambio en todo el metro ofertas especiales y descuentos las mejores armas de los maestros a ver la puedo cambiar por la K esa si porque es un arma que me gusta esta tiene lleva menos munición pero por 181 me la deja para ti cómpratela y a disparar ehh señor la suya es exactamente igual podríamos intercambiarla si lo desea ok esta le puedo poner silenciador y vale a ver le puedo poner esta es que mmm como quieras es que la verdad esta me gusta un montón eh esta un fusil de asalto preciso ponente para el combate a media distancia una buena arma no te arrepentirás de haberla comprado la baja velocidad de la bala se reduce a un menor ruido en una caída más rápida a pesar de ser muy popular el clásico fusil de asalto de antes de la guerra se le tiene un gran estigma en el metro gracias a su rendimiento y fiabilidad a ver vamos a hacer una cosa estás de broma la tuya es exactamente igual ya se vamos a mejorar esto ehh la mirilla óptica del interior la garrafa fielta aumenta eh distancia pero limita el campo de visión y dificulta si vamos a poner la mira reflex vamos a ponerle un silenciador y esto a ver perfectamente el silenciador se lo podría sacar porque tenemos esta el silenciador personalizar ehh esto tiene no tiene esto no si tiene ¿quieres instalar la mirilla? si claro esto uuuh silenciador elimina el fuego de náceo y amortiva los disparos reduciendo su pre dispersión la velocidad de los disparos también se reducirá lo que reduce el daño no ajustando esto si se lo voy a poner vale mira estamos bien mmm vale ehh voy a vender cosas vendo compro municiones de esto voy a vender donde esta tu munición la mía esta aquí de esto también donde esta tu munición la mía esta aquí voy a voy a venderlas todas voy a comprar de escopeta un par vale de estas estoy a full vuelve cuando quieras mas y de estas también mayor cargador pon de nada no acá no se puede poner cargador ponca osea en ehh depende el arma creo vale esto es el cañón el silenciador me sirve claro a ver la culata de guardadero instalado en la pistola la convierte en una cabina pequeña reduciendo el retroceso y aumentando la precisión vale ponsela esta tiene visión nocturna da igual no me da el dinero vale creo que vamos bien eh lo que si me quiero comprar son esto no me interesa esta y este no vende filtro loco bueno gente me voy mañana arranco tempranito dale isma gracias por pasarte un ratito pa un abrazo grande loquito cuídate y un beso para que vaya bien loco gracias por pasarte y gracias por ese prime bro que vaya bien pregúntame a mi vale vale esto cuídense nos vemos chau un abrazo Isma que pase bien cuídate da igual ahhh nos hablamos ahora cuídese saludos saludos a ver ahhh estoy viendo a ver si encuentro la otra nota que me falta pero creo que no la voy a encontrar no chee nago no vas a hacer stream hoy o no haces porque no tenes ganas estás cansado o porque mañana trabaja si vas a hacer ah bien bro a que hora vas a prender en un ratito eh 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 que te pasa ma banana a que hora vas a prender en un ratito bueno bro prenda tranquilo yo la acompaño ahora después no se que hora voy a terminar yo voy a estar un rato mas asi que un buen rato voy a estar pero cuando vaya a prender prende no mas tranquilo bro y yo despu en un ratito después me paso por ahi mmm vale estas valen dos voy a comprar una botiquines se envicio mucho el yoru estoy terminando de aprontar el mate y aprontar todo esta bien bro si este re fisura es que pasa que este es mi juego a ver es de mi saga favorita entonces digo me encanta jugarlo ya los di vuelta a todos los juegos pero los termine digo pero me fascina jugarlos a los juegos estos una y dos otra vez ¿eh? ¿quien me habló? ahi esta es la otra nota mero vale dice no me equivocaba sobre Andrew solo lo subestime enormemente no tiene miedo de huir es solo que hace cosas que requieren mucho mas valor que eso Andrew ayuda a otros a huir de la linea roja arriesgando su propia vida cada instante el y sus amigos han salvado un montón de refugiados por medio de una red de pasadizos abandonados y túneles olvidados que los rojos desconocen los refugiados suelen utilizar esta linea ferroviaria subterránea y clandestina para ir desde la linea roja al metro pero para mi Andrew trabaja a la inversa tengo que llegar al frente al frente de la al frente de la interminable guerra entre la linea roja y el rage iré en el tren que lleva una nueva carga de carne de cañón al matadero lo importante es saber cuando saltar pero si, te refisura con este juego yo lo disfruto un montón este juego y eso que ya me lo jugué montones de veces pero literal un montón de veces me lo jugué a este juego un montón de veces me lo he jugado y lo sigo disfrutando igual que la primera vez que lo jugué eh que todo claro ahí ya me metieron es ese compartimiento de equipaje metete ahí acá vale haciendo haciendo sponsor de sponsor digo publicidad del libro del metro están muy buenos los libros la verdad sinceramente vale la pena leerlo obviamente que cuenta mas allá de lo que es el juego vale ya estamos escondidos que pensáis muchachos vamos eh nos vamos a enfrentar en las líneas enemigas eeeh chat eh Andrew estarás seguro ahí dentro no me gustaría ver como se cae a las vías bueno no es un bajón de primera clase pero será hombre muerto si se queda ahí irá directo a la lubianca y de allí nunca se vuelve y de allí nunca se vuelve venga vamos todo va bien ahora todo queda en que estamos vamos a ver no 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 me están alistando gente no vamos a ir al esquivar Wow, la guerra del túnel, se están preparando eh, todo eso para ir a la guerra Vale Ahí van, mira, 1, 2, todo nomás, 3, ah, 4, son unos cuantos eh, debe haber más igual, 4, 5, 6 ¿Está? A la mierda ¿Por qué ya se ha listado? Por mis creencias políticas Yo estoy aquí por la pasta ¿Y tú qué? ¿Yo? Únete al ejército, me decían, verás mundo, me decían Mi padre era un soldado del ejército rojo Y su padre también, es la tradición familiar Dime L, ¿también es vuestra tradición el perder brazos y piernas en el campo de batalla? Hicieron esos sacrificios de buen grado Ya, los borrachos y los necios siempre ayudan de buen grado Hay una cápsula negra en mi bandolera ¿Es un antibiótico? No, es cianuro por si nos captura el enemigo ¿Qué? Pero, Dios castiga el suicidio Iré directo al infierno Escucha, monarillo Los prisioneros de los fascistas van al infierno, pase lo que pase Créeme, esta pastilla es más rápida Nunca podría acabar con mi propia vida Entonces dame tu pastilla Prefiero tragarme dos que pudrirme en uno de sus Stalag Tan mal de la cabeza esto Ni siquiera el apocalipsis ha evitado que nos matemos entre nosotros por ideología Capítulo 4 Guerra Ni siquiera el apocalipsis ha evitado que nos matemos entre nosotros por ideología Estaba a punto de cruzar el frente entre fascistas y comunistas Tengo entendido que en su día libraron otra guerra y que los fascistas perdieron A la mía A buscara A la diapositiva Ampala Saco Chino No Chino Chino No 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 Tengo Cien Cien No 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 Hay dos chabones allá abajo, que me las voy a matar. Vale, hay cosas por acá, oh nice, menos mal que vine, no me he acordado de esto, tenemos visión nocturna, me viene al pelo, ¿sabes cómo no? La visión nocturna está buenazo, porque ves todo con la visión nocturna, lo que tiene es que con la luz pasa eso, estás en la B, te encandila, pero te ayuda. Esto es plena guerra, es tan mal de la cabeza, esto es loco. Podrán alzarse a los marginados, los miserables y los desafortunados y marchar a la victoria. El marxismo es la luz al final del túnel. El partido nos enseña que... Hay uno allá, hay otro más ahí. Silencio, cogen vuestros trastos. Seguidme. A formar. A formar. Me voy a alejar porque como tienen luces pueden verme loco. ¿Viene alguno para acá? No. Vale. Hay uno ahí. Casi hago cagada. ¿Cuántas me quedan? Cuatro. Yo estoy zoommeando a ver que hay acá arriba, porque esta parte... está en la oscuridad no hay problema. Siempre me descubrían en el tazón. Eso es... Yo me meto acá para zoomear que hay acá. ¿Vale? Apaga eso. Porque estos locos te ven. Estando en la oscuridad no hay problema. Acá hay algo. ¿Vale? Munición de esta arma. Más cosas. Uh, nice. Bien, 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 bien. Encontramos algo que precisaba. A ver, ¿qué puede haber por acá? Nada. Muerte. Vale. Por acá... Muerte. Vale, no puedo hacer nada acá. Me tengo que ir. Me escucharon correr. Igual solo fue ese de ahí arriba. Hay gente acá abajo. Voy a esperar que este... De la vuelta. Porque si nos ve estamos a la vez. Tenemos gente acá abajo. Vale. Me descubrieron, ¿no? Vale. Pues prendieron todas las putas luces. Es que... Ah, ya era. No me voy a hacer todo de vuelta. Por querer hacerlo en silencio. Esto es una puta guerra. A mimir. Voy a usar esto. Puta. Puta madre. Vale. Vale. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Vale. Dame todo lo que tengas. Esto también. Vale. Los maté a todos, eh. Me cagaron a tiro. Pero los maté a todos. ¿Puedo pasar para acá? Eh... Estoy en la B, eh. Voy a tener que hacer... No salte de gusto. Pensé que podía pasar. Ah, bueno. Digo, ta. Pensé que... La acabé. Y no había marcha detrás. Maté a todos, eh, boludo. Soy el propio. Hijo de tu puta madre. Y tu puto padre. Estoy usando esta, pero no gastar las balas de acá. Porque... No sé qué tan duro va a ser encontrar munición. De la misma. No más, dame eso. Vale. 84. Me falta munición 12. Acá ya no va a bajar gente. Casi te mata. Casi, casi. Estamos... Casi me... Me pelan, Juanca. ¿Se puede ir por acá? Claro. Dar la vuelta para no cruzar el fuego. Yo los mato a todos, mi pobre. Quiero chumear que hay acá. La concha de tu madre. Quiero chumear que hay acá. La concha de tu madre. Si se muere, que se mueran solos. Acá no hay nada. Estas son las luces. Son las luces. Hay que activar. Vale. Más cosas de oxígeno. Las filtros de aire. Vale. Acá tengo que ponerme la máscara. Quiero chumear que hay acá en esta zona. Cuento la escopeta. Nice. No sé dónde carajo me metí. O sea que encontré esto. Vale. Esto no lo quiero. Y no tengo la llave para cosas. Ah, mira. Acá había más otro de... What the fuck? Había otro... Qué carajo. Había otro coso... Otro casco... Otro visión nocturna. Perdón. Ah. Aquí está la llave. Vale. Como necesitamos llave, pues... Vale. Vale. Listo. No necesitamos nada. Sácate la máscara. Vamonos a la guerra. Nos vamos a la guerra. Sí señor. Toru, ¿ya viste Pinocho de Guillermo del Toro? No. No lo he visto todavía. Hablando de eso. Ayer fui a la casa de unos amigos. Eh... Con mi novia. Y... Y... Y yo había puesto la película de Guillermo del Toro. Pero después la saqué porque íbamos a mirar otra cosa. Porque estamos esperando... Para... Para cenar y eso. Para pasar el rato mientras que se hacía la comida y demás. Y... Y como es, eh... Al final no terminamos viendo a Guillermo del Toro. Y esto que no hay nadie para matar o si. No se ve un carajo. A ver, yo voy a ir por el medio porque está... A ver, hay que tener cuidado porque los tiros nos están disparando de allá para acá. Si vemos que se complica. Vamos a tener que bajar. Vamos a buscar la manera para bajar. Porque... Va a estar difícil pasar si nos bajamos. Vamos. Hay algo acá, no. A ver... Por acá puedo... Si me tiro acá me parto las piernas, eh. Hola, pa. Vos... No sabía que habían tanque acá arriba, eh. A ver, vamos a tener que ir a dar la vuelta y bajar. Ir por abajo. Porque si está la ametralladora esa disparando va a estar difícil pasar. ¿Te agradó que ganara el Den Ring el GOTY? Si. La verdad que si, me agradó. Es un juego que... Realmente creo que se lo merecía al... Al GOTY de este año. Sinceramente. Porque es... A ver, yo no lo he jugado. Cuando tenga la oportunidad lo voy a jugar. Eh... Y como es... Es un juego sinceramente que es brutal. En todo escenario. Música. En todo. Y para mí se mereció haber ganado. Porque es... Un juegazo. De verdad. Un juegazo. El Den Ring es un juegazo. De los mejores juegos que se han hecho. La verdad. Para mí si. Se lo mereció. ¿Vos? ¿Vos qué pensás al respecto, Juanca? Vale. A ver. Que ir por acá. Ah. Tengo que saltar ahí. Si me caigo me hago concha, ¿no? A ver. Igual. Por abajo no sé si se puede ir. Pero... Sería como... Arriesgarte. Ah. A ver. Creo que en teoría por abajo puedes ir Pero... Dime cuánto te pagaron para que dijeras eso No me pagaron nada, boludo Es la verdad, boludo El del ring es un jugazo Es un juegazo Y no estás preparado para esta charla, me parece, sinceramente No estás preparado para esta charla, se dijo y se tuvo que decir Porque es la realidad, boludo El del ring es tremendo juego, loco Si no lo jugaste A ver, yo miré una serie completa del del ring Y a mí el juego me encantó Me fascinó, la verdad No te voy a mentir, digo Me parece un juegazo Y valió la pena que se lo ganara, sinceramente A ver, no te digo que God of War tampoco, eh Pero... God of War se ganó casi todo Se ganó al mejor actor A la mejor música de juego Y demás Pero el goti no se lo llevó Y yo ya me lo esperaba igual que no se lo iba a llevar Si, loco, tremendo juego Yo lo probé en la casa de mi primo Un poco complicado Pero, si, si, si Es muy complicado el del ring Pero tiene escenarios muy brutales, la verdad ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay, hijo de puta! ah pensé que había uno ahi y es que tiene he morido es que tiene brutales escenarios lo con serio son los propios escenarios y tiene tremendos gráficos para mi es muy buen juego, es muy complicado porque es como un Dark Souls es la misma temática en ese sentido pero es brutal como juego y como poronga paso para allá me vieron no? pues si, no vale nada pa, nada el de la ametralladora esta como el loco vale, aca cuantos son? dos no, la concha de tu madre que pelo tu que pelo tu no, no 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 soy comuníteco de perra Muérete perrito, bien Cuando pueda comprarlo, la verdad lo voy a comprar y lo voy a jugar acá en stream Por más que sea un juego muy difícil Me gusta todo mucho la ambientación, Dark Souls y demás Y yo los Dark Souls los tengo, no todos, tengo el 2 y el 3, me falta el 1 Cuando tenga ganas y ánimos, los voy a jugar ¿Por qué? No es un juego para todo el mundo, tampoco los dos son Están abordando los problemas de Covina y Covijo Aseguraos la parte que os corresponde Muchos de vuestros camaradas nacen unido a nosotros ¡Soldados de la guerra! ¡No creáis las mentiras de vuestros colesarios! ¡Los soldados del Rai no torturan ni repitan a los prisioneros de guerra! Vale, creo que no hay ninguno Vale, me mató a todos, nice, nice, nice ¿Qué carajo, bro? ¡Muerte a los comunistas! Vienen para acá ¡Tengo a uno! Vale, easy, easy ¿Mmm? ¿Qué si no me estaba disparando uno? ¡Qué carajo! Y a ver a quien carajo me está disparando y no lo veo ¡Hijos de puta! ¡Lo tengo inmovilizado! A quien a tu hermana voy a tener inmovilizado ¿Dónde estás? Ah, estás acá, mira ¡Me han dado! ¡Toncha de tu madre! Yo disparándole con esa arma de mierda ¡La puta que los parió! ¡Toncha de tu madre! ¡Vamos! ¡Papá! Bajen, bajen tranquilo Vengan todos los que quiera Vengan gratis si quieren Dale perro, ven Ellos piensan que yo soy del ejército de estos, pero nada que ver Uno comunista opresor os ha privado de vuestros derechos y ahora os utiliza para proteger su régimen Se lucha Solo con la victoria de los hombres Son nuestras familias y disfrutareis de un niño mejor, un dios alejante del rato ¡Muere! ¡Muerte perro! ¡Muerte perro! ¡Puta que te pario! ¿Cuantas veces tocas eso? ¡Muerte perro! ¡Los cagué a tiros boludo y me mataron! Lito, vengalo nomás F mi comentario ¿Cual comentario? Ese yo era un modo Tri-Hard ¿Que comentario? El del Ring decimos pero te respondió Esto no lo puedo creer No tengo balas Hasta que los parió Yo digo, por lo que dije de Trijard y el rato muero, ah si, jajaja Dale, lo que estoy retrancado acá en esta parte, ¿verdad? Son una banda ¡Hombre abatido! ¡Comunísimo! ¡Una baja! ¡Tenemos baja! ¡Cuidado! ¡Eso duele! Otra más por las dudas ¡Concha de tu madre! ¡Ya está! ¿No? ¡Estás loco! ¡Ya viene el masco! ¡Está que los parió! ¡Hacemos poca munición! ¡Uff! ¡Listo! ¡Nos maté a todos! ¡Vos de puta! ¡Estoy buscando munición! Porque estoy... F municiones Acá, acá, acá había algo más, ¿no? Sí Ahí, dame ¿Pero no morirme con ningún otro pelotudo de esto? Si no, está loco Vale, algo de munición Acá na... ¡Hato ahí! ¡Hijos de puta! Venían... ¡No, no, 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 no! Esas municiones ni a palco Venían con todo eso, en el camioncito Vale, ehhh... ¡Oh! Ahora si puedo respirar, voy a tomar un trabajo ¿Vapuque? ¡Mamita! 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 ¿Puedo usar este camioncito? ¿No? Ok Nada por acá, que me sirva De este tampoco A ver, voy a ir al final de estos caminos A ver si hay algo Creo que por acá se pueden meter, a ver No Nada por acá Por acá tampoco Bueno, no hay nada A ver, en esta zona Nada por acá Creo que esto está todo vacío Creo que esto está todo vacío Che, Juanca, viste que el God of War se ganó todo La mayoría de las cosas las ganó God of War, viste A ver Voy a usar esto Ese viene para acá, eh Ehhh... ¿Esto se puede romper? ¡No! Vean Vale Ahí Viene para acá, ¿no? Sí Lo puedo matar perfectamente porque, cosa, si creo que no hubo problema, nice, a ver algo por acá o no, acá está lleno de chabones, ya me vio, ah, yo con la escopeta, nice, con razón, vale, los otros chabones la mayoría están abajo, voy a usar este, vale, uno menos, hay otro ahí, yo solo me di cuenta de ella por la lucecita, nice, nice, estoy viendo si hay alguien más, esto nunca lo descubrí en el juego, es la primera vez que vengo por acá arriba, ah, miró, yo nunca lo había encontrado, ah, se puede pasar por acá arriba o no, digo el juego, esta estoy lleno, vale, apache, no la tenía esta, ah, a ver, puede haber alguno vivo todavía, esta los, los liquide con, con la, la explosión, llavecita, no hay nada por acá, vale, esto lo puedo seguir investigando, si, acá hay algo, no hay nada, nada por acá, uh, a ver que tenemos, munición y esas cosas, o plata, upa, plata, bien, va bien, mucho dinerico, todo, vale, estos ya están todos pelados, no hay más dinero por acá, uh, puede quedar alguno, quizás, pero, duda, WTF? o puede que ya los liquide, no? si, nice, creo que no queda más nadie, eh, buenas, no, no, WTF, loco, mira la masacre que hay, tú, esto no lo puedo desbloquear, porque no tengo llave, pero no hay llave para eso, si, o sea, si eso lo desbloqueo, si puedo hacer algo, dice, el peor enemigo de la línea roja es el imperio, dicen que llevan cien años en guerra, diferentes naciones, como llevadas por los demonios, eligen un bando, de este conflicto, y en ocasiones, como el metro, se dividen y luchan hasta, que ambos, eh, bandos resultan aniquilados, se supone que el imperio, es todo lo contrario en la línea roja, pero, por qué resultan tan parecidos, pobreza y hambre, trabajado, trabajos forzados e incursiones, interminables, eh, divagaciones de los políticos, y ojos vendados de los plebeyos, también hablan con consignas, y tampoco se puede dudar de lo que te dice, pero creen algo distinto, se supone que es suficiente con aniquilar a todos los mutantes para las cosas, se solucionan por el arte de magia, la pureza racial ya no tiene importancia, estos nazis persiguen la pureza genética, y puesto que son los políticos los que se definen la norma, cualquiera puede ser considerado un mutante, son los soldados imperiales los que deciden, en última instancia, quién vive y quién muere, y esta lucha puede durar para siempre, además tratan a los espías igual que lo hacen en la línea roja, así que, no pueden permitir, que, no puedo permitir que me capturen, o sea que sí que, si nos capturan, estamos en la B, vale, hay algo acá, nada por acá, o sea, a ver, la llave la podía haber utilizado para abrir eso, como para no, vale, eso es el camino de irnos, me hubiera gustado poder desbloquear esta puerta, pero no tengo la llave, y seguramente al desbloquear esto hay un logro o algo, pero no hay otra llave, que ya sepa, no? digo, y Juanca como vas con el tema de la facultad, que tanto ha ido, con la universidad digo, estoy buscando otra llave, pero no sé, ooo, ahhh, ahhh, mmmmm, vale, vámonos, mmmmm, Mucho silencio Jovenas What the fuck Combate de vagones Cuando recobré la conciencia Perdí toda la esperanza Los prisioneros fascistas Eran usados como mano de obra Esclava O como blancos de tiro Nos vemos allá Que dice Yo me voy Dale bro, que vaya bien Nos vemos allá Dale cuenca, los espero Vaya tranquilo bro Que le vaya bien en su stream Un papá Deme un segundo Gracias bro Muchas gracias Ok Vale Sigamos Perdón gente Estaba revisando algo Que no soy espía rojo No deberíamos llamar a la gestapo Les llevará una eternidad Llegar desde el Reich hasta aquí Entonces quien vigila a este cerdo Tu madre No te falta razón Vale Escoria roja Reza tus oraciones A Marx O a quien sea Tal vez si suplicas Nos plantearemos matarte rápidamente Qué imagen Lo que me gusta de los malos Es que siempre discuten mucho Hasta que llegan a disparar Estos son los Ah, estos son los del portano No pareces un rojo ¿Quién diablos eres? Eso es el símbolo de Hunter Será mejor que te lleve donde Miller Sea lo que sea que tengas que decir Díselo a él Vale Vale, ¿y ahora? Vale Vamos al furgón blindado ¿Tengo todas mis cosas? Sí, papi Vale, hijos de puta Este es el plan Llévale en el furgón blindado Hasta nuestro tren Y ya estaremos cerca Solo quedan el agujero Y la estación negra Uh, hay cositas ¿Qué pasa con la misión? Miller te pondrá una medalla Si le informas sobre Hunter Yo me las apañaré yo Para cumplir la misión Hay cositas de acá Igual me falta pila de munición Ten cuidado ahí fuera Vale Algo acá Aquí al respecto Nice Algo por acá Acá Vale Filtros Me vienen al pelo los filtros Así no tengo que comprar tanto Vale Vale Más munición Ok Munición no me falta mucho Estamos ahí Bastante dentro de todo Bien Ahí un par más Vale Munición Dinero Más munición Vale Vale Casi recuperamos toda la munición Buenas Deberías apostarte en la torreta Será más difícil que te vean Espero que sepas cómo usar la ametralladora Chaval Bueno tíos Mucha suerte Creo que a este juego No le tienes tanto miedo Como al Ali No bro Si No se parecen nada A los dos juegos Primero eso Y segundo Que acá Tienes armas Para estar disparando Cada rato Y todo eso Digo Y no es tanto No es tanto Bichos todo el tiempo Y demás Digo A ver yo sé que el Alien tampoco Pero En el Alien es diferente Porque está todo el tiempo tenso Y el bicho te está persiguiendo En cambio acá No es lo mismo En ese Por eso digo No hay Este juego no me causa miedo No me causa nada Estos portanme asustos Por algún bicho Que aparece así Random O algo Pero además digo Este juego me fascina Me encanta este juego Como digo Es mi juego favorito Juanca Me encantan Los metros de esto Son los propios Intentaremos pasar las barricadas Discretamente Mantén la calma Tal vez no se den cuenta De que Estamos sustituyendo A la tripulación Si todo se va Al cuerno Haz lo que te digan Vos me habías dicho Que no habías terminado De jugar A este juego Nunca Digo Pero ¿Te gusta la saga O más o menos? ¿O este tipo de juego Así te gusta Más o más o menos? Más o menos No puedo ir para Si me gustan Este tipo de juego Es que A mí también Me fascina Son los propios ¿Qué hacéis aquí? Este vehículo No es un transporte Programado Nos han enviado A la barricada De la vanguardia Ajero oficial A llevarles La munición Ya han recibido Un envío De munición Hace poco ¿Quiénes sois? Levantaos la visera Falto Alerta Todos a los vehículos La conciencia Ya empezamos Esta parte Encima acá no me puedo curar El tiro que me peguen Estoy en la vela Igual que Bueno Ahí creo que se curó Zoro Por lo menos Este me pone Que perro Vale Acá son Barricada Basta I Es que manejarlo con el teclado está medio de menos porque no lo manejo con el mouse, solo voy a correr para abajo con el mouse, izquierda a derecha con el teclado, no puedo disparar, no se me calentó el arma, me van a matar eeeh ufff 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 uff 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 No lo he matado, no tengo... Voy a disparar. Vale. Dale, dale, dale. Uff, hijo de perra. Vaya, hemos huido por los pelos. Y ahora. Vamos a fondo, ¿eh? De lo lindo. ¿Y ahora? ¿Me bajo? Ok. A pata ahora. Vale. ¿Y que hay que hacer ahora? No se ni donde de carajo nos metí, ¿no? Vale. Ok. Una llave, abre eso, vale. ¿Algo más? ¿Por acá? Claro este lugar, ¿eh? Muy favorable a mi favor. A ver, ¿qué dice esto? Y a esto lo llaman plan. La rata del túnel estarían cenándose nuestros huesos si no hubiéramos tenido una suerte increíble. El plan de Hullman solo tenía dos partes, locura y sorpresa. Los nazis nos esperarían que capturásemos su vagón. Ni tampoco un ataque de relámpago por la espalda. No siento ningún remordimiento. La época de la guerra noble hace mucho que terminó. Si tienes que apuñalar a alguien por la espalda para sobrevivir. En el metro lo hacemos sin pestañear y después volvemos a atacar. Lo importante es cubrirse bien tu propia espalda. Vale. No se donde carajo estamos. Ah, vale, vinimos a otro vagón. Pues sí. Tras el combate contra los convoyes fascistas, parecía que habíamos llegado a un camino fácil. Una vez más me equivoqué. Vale, gente. Vamos a poner pausa. Salir al menú principal. Eh, cuatro. Ahí. Eh... Eh... Voy a salir del metro. Bueno, gente. Esto ha sido... Todo por hoy. La verdad. Eh... Ahora los voy a dejar con... Con el stream de Nahu que recién prendió. Así que... Nada. Como les digo siempre, muchas gracias a todos. Gracias a todos por pasarse. Espero que hayan pasado... Un buen stream. Y... Y nada. Nos vemos en el próximo directo que... Lo más seguro sea mañana. Lo más seguro sea mañana. Vamos a ver. Fíjense. Espero que hayan pasado bien. Yo la verdad que lo estoy disfrutando este metro. Como siempre que lo jugaba lo disfrute al máximo. Así que nada. Bueno. Gracias Nahu por pasarte. Juanca por pasarte por estar acá un ratito. Ismael que estuvo también un ratito. Y se suscribió con un primer. Así que muchas gracias por esa suscripción bro. Y... 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 Y nada gente. Los voy a dejar con... Con Nahu. Eh... Denme un momento. Ya prendió stream el hombre. Así que... Eso pues. Espero que lo pasen bien y... Y nada. Nos vemos... En el... Próximo. No. Re pendejo. No. Si gente. Nos vemos. Nos vemos en el próximo directo. Hasta la próxima gente. Un abrazo grande. Chau chau gente. Nos vemos. Yeruites. Bup. Chau chau. Chau chau. De Assí. Nh dispara. 구�check. Tuf. Yeruites.